No sabés cómo me gusta Encontrarte en la mañana Bien cerquita de mi cuerpo Y de mi lado de la cama No sabés cómo me gusta Enredarme en el colchón En tu larga cabellera La sede color marrón No sabés cómo te extraño Si te levantas al baño O simplemente vas a buscar Un vasito de agua mineral No sabés 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 cómo me gusta Ver cuando te vestís Desnudarte con mis ojos Y ver a mí sonreír No sabés qué rico queda El café que preparás Si después te lo tomamos No volvemos a acostar No sabés cómo te extraño Si te levantas al baño O simplemente vas a buscar O simplemente vas a buscar Un vacío De agua mineral No sabés 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 Me desplancé de tiempo como si fuera ese remedio Nunca pensé encontrarnos tan alejados sin resolverlo A tu canción parece que cuesta un poco ponerle nombre Se abrieron los caminos, ya son distintos los horizontes Fue el que vino y no he vivido lo que nos pasó y que no pasó Cuando hablaba contigo, hablaba yo, realmente soy Se fue transformando todo y algunas piezas se nos corrieron Ahora el puente gigante se desarmó con el movimiento Aquel que parecía ser para siempre lo que creímos Pulpa la velocidad hoy de no encontrarnos en el camino Fue el que vino y no he vivido lo que nos pasó y que no pasó Cuando hablaba contigo, hablaba yo, realmente soy De ser tan chicos a ser tan viejos De estar tan cerca a estar tan lejos Nos protegimos lo que pudimos Nos protegimos lo que pudimos Saliendo y besos como quisimos Saliendo y besos como quisimos Fue el que vino y no he vivido lo que nos pasó y que no pasó Cuando hablaba contigo, hablaba yo, realmente soy Si tantos años nos separaron, si tantas lunas nos defraudaron Si acá seguimos un poco rotos Si acá seguimos un poco rotos Será cuestión de ser nosotros Fue el que vino y vino lo que nos pasó y que no pasó Cuando hablaba contigo, hablaba yo, realmente soy Fue el que vino y no he vivido lo que nos pasó y que no pasó Cuando hablaba contigo, hablaba yo, realmente soy Algo